¿Cómo es un círculo vicioso que sea diputado local, que sean regidores, regidores, diputados locales y que sean las mismas personas? Bueno, ya la ley les permite reelegirse y quienes terminan sus cargos ahora como diputados locales y federales, pues seguramente tienen la ley y les permite y eso también a los ciudadanos nos garantiza que por lo menos los buenos diputados o legisladores pues continúen en el ejercicio de seguir representando a la sociedad. Creo que esto nos da una oportunidad de evaluar como sociedad a los que sí trabajaron por la sociedad y a quienes solamente ocuparon un cargo durante algunos años. Entonces sí esperamos que esas personas que buscan sea realmente un servicio a la sociedad, un servicio público que puedan participar y no solamente por tener un ingreso mensual que por sí siempre ha sido muy criticado por los grandes ingresos y por los pocos resultados que en teoría se ven.